Para mejorar el rendimiento de los programas de la Secretaría de Movilidad y Control Físico, el gobierno de la ciudad tiene previsto un incremento de personal en estas dependencias. Para tal efecto se han creado nuevas direcciones y asesorías, así como un grupo operativo que reforzará a los existentes. Tenemos que anunciar que van a existir dos cargos de comandantes de agentes de tránsito y 18 nuevos cargos de agentes de tránsito. Para complementar el trabajo de recuperación del espacio público, en la Secretaría de Control Físico llegará nuevo personal que se unirá al actual en los procesos de guarda y preservación de las denominadas áreas comunes. Se crearon las dos direcciones y a estas dos direcciones les vamos a incluir aproximadamente 22 personas entre profesionales y técnicos que suplirán la necesidad de los inspectores de obra, técnicos de obra, los abogados y litigantes para los procesos que allí adelantan. Según el Secretario de Desarrollo Institucional, el personal que se incorpore a sus cargos será ampliamente calificado para hacer del gobierno de la ciudad un equipo competitivo y con vocación de servicio.